La Secretaría de Vivienda de Cali La Secretaría de Vivienda de Cali Los dos de repeso los vienen bien tarde y los dueños de su casa no los están alquilando en 250 mil pesos. Por su parte, Juan Diego Sá, gerente del Plan Jarillón, indicó que en el próximo año se entregarán los primeros apartamentos. Hay un proyecto que es Ciudadela Recreativa Charco Azul y El Pondaje, que ya está en proceso de firma con el constructor y se les entregarán los apartamentos, mientras tanto seguirán recibiendo el subsidio del municipio como ha sido la constante desde estos últimos dos años. CC por Antarctica Films Argentina